Las paredes internas de la parte inferior del recto y de todo el ano están cubiertas por una membrana llamada mucosa. Debajo de esta mucosa se encuentran unas venas que conocemos como venas hemorroidales. Cuando estas venas se empiezan a dilatar, a hinchar, por diferentes factores se van desplazando hacia abajo, dando síntomas que varían según su ubicación. Y se llaman internas cuando se localizan en la parte inferior del recto o externas si se originan en el edificio anal. Cuando las hemorroidales son externas presentan distintos síntomas. Generalmente se pueden sentir muy a menudo debajo de la piel fuera del ano y se pueden palpar como un pequeño bulto que incluso puede tener el mismo color de la piel adyacente, cercana. Las hemorroidales externas tienen generalmente asociados síntomas muy característicos, picazón e irritación en la zona anal, dolor, molestias o hinchazón local, sangrado que se acompaña a las heces. Generalmente las hemorroides externas aparecen de forma episodica y pueden remitir también de forma espontánea. Si las hemorroides son leves, los síntomas pueden desaparecer en unos pocos días, muchas veces sin necesidad de un tratamiento médico. Si se van produciendo de forma más frecuente, pueden terminar quedando de forma permanente. Las hemorroides no tratadas tienden a ir creciendo en tamaño y presentan mayores complicaciones. Por su parte, las hemorroides internas se producen en el interior de recto de su parte inferior. Y estas generalmente no producen muchos síntomas. Rara vez causan molestia. El síntoma más significativo, más importante es el sangrado que acompaña a las deposiciones y se observa fácilmente porque mancha el papel higiénico, muchas veces en forma abundante, o mancha el inodoro y queda lleno de sangre rojo. Para prevenir, es importante mantener tus deposiciones blandas facilitando su expulsión, evitando el estreñimiento crónico vocacional. Para esto es conveniente comer alimentos ricos en fibras como frutas, verduras y cereales integrales. Beber mucho líquido para mantener tus deposiciones blandas. Evitar hacer esfuerzos y contener la respiración al evacuar. Esto produce una gran presión en las venas de la parte inferior del recto. No esperar para ir al baño. En caso contrario, las heces podrían secarse y es más difícil la evacuación. Aprovechar el impulso para poder evacuar. Hacer ejercicio en estilo vía activo previene el estreñimiento y reduce la presión de estas venas. Evitar estar sentado mucho tiempo, especialmente si estás en el inodoro, ya que esto aumenta la presión de estas venas en el ano. Sigue estos consejos para evitar las hemorroides y si ya las tienes para evitar complicaciones. Y siempre muy importante consultar a tu doctor para que él te dé un tratamiento. Sigue con nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias!